Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona ya se empieza a cansar del Inter de Milán por Lautaro Martínez. La última propuesta del club milanés, cesión de Griezmann más Arturo Vidal más 90 millones de euros, fue la gota que colmó el vaso y acabó con la paciencia de la directiva. Atención a esta bomba de última hora. Un medio alemán muy importante acaba de informar que el FC Barcelona lo tiene prácticamente hecho con uno de los mejores delanteros de la Bundesliga y de Europa. Se trata de nada más y nada menos que del killer noruego de 19 años de edad que juega en el Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. El mismo medio afirma que la operación sería la siguiente. Cesión del canterano Ansu Fati durante dos años más 60 millones de euros. Y así Haaland firmará por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!